Hola Bibismicubes Hoy les traigo un video de una tarde conmigo Dale like y suscríbete, ahora si acompáñenme Este día va a ser muy productivo porque tenía muchas cosas que hacer Aquí iba de camino a mi casa y aquí ya había llegado y me había cambiado Aquí mi hermana estaba haciendo de comer Y yo mientras estaba con mi perrita Aquí ya empecé acomodando las camas, aquí puse poca ropa Con una mano no podía grabar así que si ven muchos cortes es porque no pude estar grabando en todo momento Lo primero que hice fue a empezar a doblar las cobijas, aquí mi perrita no se quería quitar Y aquí ya se pueden ver las cobijas dobladas, la verdad es que si me costó mucho porque yo las doblé sola Aquí va a aparecer la cama tenida Aquí iba a lavar un poco de ropa Pero como la comida ya estaba hecha mejor come Aquí vine de la papelería porque tuvimos que comprar unas cositas mi hermana y yo Y bueno aquí como pueden estar viendo aquí ya estoy lavando los trastes Y aquí ya tallé poquita ropa Acá me estaba comiendo una manzana Y bueno acá ya estoy recogiendo un poco, recogí todo lo del piso porque iba a tallar el piso con agua Y aquí ya se puede ver este más limpio, solo me falta barrer Y bueno aquí ya había barrido Y aquí ya eché poquita agua en el piso y ya tallé con la escoba Música 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 Mientras tanto me estoy comiendo una gordita Música Ya más tardecita me metí a bañar Y esta es la ropa que me voy a poner Y aquí ya se había secado el piso más o menos Música Como pueden estar viendo se ve oscuro porque ya era tardecita Y ahorita me voy a poner a acomodar y acomodar la mesa Aquí me veo yo ya bañada Y ya había desocupado un poco mi mesa Compré un organizador y ahí voy a estar organizando todo lo nuevo que he comprado Que son los brillitos, la tinta, delineados, etc Música Al final se me olvidó grabarles pero ya era de noche Después de eso cené y me acosté y ya no hice nada Y bueno baby si te gustó este video te invito a que te suscribas y dale like Y bueno nos vemos hasta el próximo video Adiós Música 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 Música